Vamos a exteriores, Fernanda, ya arrancamos con informaciones destacadas en la zona limpio. Exactamente, ya con Alexis Isabelio. ¿Qué tal, Alexis? Buenas tardes. Hola, Fernanda. Hola, Rolando. ¿Qué tal? El saludo a ustedes y a todos los televidentes. Atención a estas imágenes de circuito de cerrado que ya estamos compartiendo con los televidentes. Una forma de operar, un modus operandi que a veces es muy frecuente el empleado por, en este caso, asaltantes que llegaron a bordo de una moto tipo trail e intentaron, o de hecho, ingresaron a esta vivienda que está ubicada en el barrio Fracción Bayoué, de la ciudad de Limpio, zona específicamente de Filadelfia, como se lo conoce a este sector, que está en permanente y frecuente urbanización, porque ustedes van a notar que también es de muy difícil acceso. Dos personas, y ustedes van a notar, siempre según la descripción de estas imágenes, cómo ya uno de ellos intercepta este vehículo que vamos a ver, y también podrán notar en las imágenes de apoyo a bordo de él, venía Diosnel, estaba ingresando a su vivienda. De hecho, ya rápidamente, cuando llegamos a este sector, Diosnel, nos llama la atención todas las medidas de seguridad adoptadas por vos mismo, ¿verdad? Además de estar levantando este muro que vemos en imágenes del otro, cuando ingresamos a tu casa, tenés el cerco de seguridad, cámaras de circuito cerrado, es decir, este es el reflejo de la inseguridad acá en tu barrio, y lo que te pasó más que nada. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Me va muy mal. ¿Mal? Muy mal. Estoy tremendamente chocado, tengo un miedo tremendo por mi familia, por mí, por todos, por no poder hacer nada. Y como dijiste, es... aún así todo me pasó lo que me pasó. Hay gente que no tiene eso y estamos, lastimosamente estamos así. Y eso. Diosnel, o sea, vemos las imágenes y suponemos que es lo que pasó, pero llegabas y te interceptan, te sorprenden, afortunadamente el arma no percutió. Dios es grande y doy gracias, ¿verdad? Porque yo creo que fue un milagro. Yo entro a mi domicilio, siempre entro y verifico que nadie me... Sí, yo entro a este lugar aquí, tengo una distancia justamente para evitar estas cosas, para ver quién entra a mi domicilio. ¿La parte de entrar ya te fijas atrás nuevamente si no hay nada? Sí, me fijo atrás para ver si no hay nada. No había nada completamente en la calle, no había movimiento, no había... Era un silencio tremendo, ocho y media de la noche. Y entro a este lugar y estaciono el vehículo, no apago el motor. No apago el motor, cosa que nunca hago, apagará enseguida. Verifico la parte de atrás y al golpe de vista veo el bulto que está entrando en el portón. ¿Aquí? Es sobre la moto. Una moto trae el color blanca, faro nuevo, resalta en el retrovisor. Y lo único que tiene es hacer marcha atrás, marcha atrás a todo lo que dé el vehículo. Pase lo que pase, ganar la calle y salir de acá. Esa fue mi primera reacción. Y bueno, y al momento de retroceder ellos caen porque estaban por entrar dentro de este lugar. Caen ellos de la moto. Uno rápidamente se incorpora con un arma, revólver cromado, 32 o 32, según lo que pude alcanzar a ver. También de reojo veo la camisa de color azul con una insignia. Y quise pensar que no era policía. Y efectivamente digo que puede ser guardia de seguridad. Resumiendo, fueron 20 segundos o 15 segundos terribles que no terminaban para mí. El momento más terrible fue cuando llegué en la calle y tenía al señor, al muchacho que me estaba apuntando, no gatilló. Me acompañó hasta afuera, según se ve en el video. No disparó. Y después alcancé a llegar y al volver con los oficiales verificaron que era una camisa bordada con la Policía Nacional. Pero falsificada aparentemente, o el borde era muy similar. Porque vemos un video también en el cual podemos notar la insignia. Es muy parecida. Es una imitación o una falsificación perfecta de día yo, que soy un ciudadano común que no voy a distinguir. El oficial me indicó que no lleva las marcas de las chapas, que no lleva la parte del emblema. Bueno, es una imitación, según los oficiales. Es una imitación. Pero cuando ellos estaban acá, ¿portaban, vestían esos uniformes? Tenía colocado esa camisa de color azul con la insignia de la Policía Nacional. ¿Ellos no se llevaron nada? Mira, yo salí, me fui y dejé el portón abierto. No se llevaron nada en la casa. Porque hay acá cosas de valor, pero no llevaron nada. Y eso, el susto tremendo que pasamos, gracias a Dios no estaba mi familia conmigo, como ya dije, repito. No le gatilló el arma, no sé por qué nos dispararon. Ellos sabrán. Y yo lo que digo y repito, yo no tengo plata acá, si ellos están mirando en este momento. Yo no tengo plata, no manejo. Yo soy un trabajador. Soy un contratista que vive el día a día y no tengo plata acá en casa. Para poder hacer énfasis de eso, no manejo plata, resumiendo. ¿Sos una persona caudalada? ¿Trabajas para construir una linda casa para sostener a tu familia? Olvídate, yo trabajo el día a día. Me levanto temprano, voy a trabajar. Mi señora también trabaja de lunes a lunes. No nos quedamos en la casa. Los vecinos nos conocen. No tenemos enemigos, nada de eso. Porque el oficial me dijo si tenía algún enemigo o algo. Nada de eso. No estoy metido en cosas raras, no tengo denuncias, no tengo ningún enemigo. No sé por qué quisieron entrar. No sé cuál fue el motivo de ellos. Hasta el momento me pregunto y hasta el momento tengo, y voy a tener por mucho tiempo esa inseguridad. Y como usted vio, la casa está preparada justamente para que nadie... ¿Un búnker? ¿Y sí? ¿Para evitar esto? Para evitar eso, porque mi señora se queda sola eventualmente y yo tengo que salir a buscar el pan de cada día. ¿Qué comisaría la jurisdicción? El tema es el comisario de los conozco. Yo llegué a la comisaría de Limpio Central, que está enfrente a la iglesia de Limpio. ¿Este es el barrio Salado? Este es el barrio Salado, que en teoría le corresponde a la comisaría de Limpio. La novena. No tenemos aquí una comisaría... ¿La patrullera que vino era la novena? Sí. No manejo muy bien ese tema. ¿Pueden ingresar acá? El vecindario es muy unido. No tenemos apoyo de la municipalidad, no tenemos apoyo de la policía, no tenemos seguridad, nunca vemos una patrullera pasar, nunca nadie entra por acá. Notamos inclusive, y decía yo al inicio, para llegar es medio difícil, tener camino de tierra, el asfalto está un poco alejado, empedrado en mal estado. Si bien es una zona de urbanización, acá lo que falta es una organización de la municipalidad y mayor presencia policial. Tal cual. Todo lo que vos estás viendo, lo que es la calle, lo que es la iluminación, es por el esfuerzo del vecindario, que nos pusimos la mochila en el hombro, y estamos consiguiendo colocarlos alumbrados, mejorar la calle, porque esta calle, ese calle a pedazos, era un cráter. Si eso tenía, en ese momento no había forma que salga de acá. Y es todo por el vecindario, que estamos haciendo eso. Las luces, la iluminación, todo es por el vecindario. No hay ayuda de nadie acá. Gracias Dios, muy amable. Muchas fuerzas. A ustedes muchas gracias por su tiempo. ¿Vas a estar con tu esposa cuando viviste en ese momento? No estaban conmigo. No estaban, afortunadamente. No estaban conmigo, mi hijo ni mi señora. Es mucho más traumático todo. O si no iba a ser más, iba a ser otra la historia, lastimosamente. Gracias, muy amable. Dios mío, más que vecino acá de este sector, reiteramos, y ustedes podrán notar en las imágenes, como podemos hasta decir que se salva milagrosamente, porque no se puede determinar si intentaron realizar disparos o no, pero la forma en que apuntan contra este vehículo, uno puede presumir que al gatillar el arma, las balas no percutieron, y podemos hablar de que, a diferencia de otras personas, Dios no pudo contarnos la historia, porque entraron con todo y jugaron a matar, según podemos notar en las imágenes, afortunadamente destacar que no se llevaron absolutamente nada, pero como decía él, queda ese trauma y esa sensación de inseguridad, sensación de inseguridad que se ve reflejado en todo esto que vemos en imágenes, y evidentemente a raíz de la denuncia de que hay poca intervención de la comisaría jurisdiccional, acá, Orlando Fernández. Y ahora también el miedo, porque decía, un ciudadano común, por así decir, alguien que no conoce el uniforme policial, no se va a percatar también que el uniforme que tenían estas personas era falso, o que no correspondía con el uniforme original de la policía, también, más todavía en medio del shock, en medio del terror que habrá vivido este hombre en ese lugar. Ojo, el telefonazo también ahí para los efectivos policiales de la zona correspondiente de la novena, decías Alexis, ¿verdad? Comisaría Novena, y ya está un poco alejado este sector de dicha dependencia policial, eso le resta una capacidad de reacción a los agentes de dicha dependencia policial, entonces analizar también la posibilidad de ir viendo alguna subcomisaría por este sector, y dotar de policías que brinden de mayor seguridad a la población de esta zona. Gracias Alexis.